Fanáticas y fanáticos de Star Wars, bienvenidos definitivamente al último video de cacería de figuras de Star Wars Salucan Donde, acá en el líder de Buenaventura, ubicado en la comuna de Vitacura, aparecieron las 14 figuras que se están vendiendo Están todas, absolutamente todas Kylo Ren, Kanan Yarrus, y los que están cotizados Yo no sé por qué están tan cotizados realmente, pero el Stormtrooper está lleno, lleno, lleno La verdad es que estoy súper feliz porque aquí están todas las figuras de las 14 Así es que definitivamente, tómense una micro, tómense un metro, lo que sea, y vengan a buscarlas acá El compadre de... que las reponía, el que le mandó un gran saludo por haber maizado que iba a reponer pronto Me dijo que estaban todas y que hay muchas De hecho, miren, acá tienen más Este es el K2 Ahí Ahí están Así es que Yo les digo vengan a buscarlas inmediatamente porque se van a acabar Yo creo que se van a acabar muy pronto, pero en verdad estoy muy feliz porque ya Creo que por fin podré conseguir toda la colección de Rogue One, de Force Awakens En fin, creo que con esto podré completar la colección de las figuras a mil pesos, recuerden son solo 14 Wave 1 y Wave 2 de Rogue One 2016 Y en verdad este líder me gustó mucho Unos datos también El maestro que reponía me dijo que esta oferta dura hasta marzo Está bien entrado marzo Hay harto stock, así que él no cree que vaya a durar solamente hasta el 28, me disculpo por haber dado esa información Pero que después van a volver a su precio original, así que si les falta alguna realmente, este es el lugar indicado para conseguirlo Hay mucho stock de todo Y también como les decía en videos anteriores, había líder donde solamente había uno de los dos Wave Es decir, había uno donde solo estaba el Wave de Kylo Ren Y había otro donde solo estaba el Wave de, por ejemplo, Darth Vader Pero no, aquí están ambos, es de los pocos líder que yo he visto donde están ambos, así que se los puedo recomendar a ojos cerrados En fin, ya se viene el video haul de todo lo que conseguí y las revisiones de las figuras para que se decidan a ver si es que valen o no valen la pena Aunque por mil pesos una buena figura que parezca una estatua nunca está de más Saludos a todos, cuídense mucho Y ya saben, líder Buenaventura ubicado en la comuna de Vitacura ¡Gracias!